señoras y señores queridos amigos buena gente que gusto dan ganar un partido en el minuto 90 más cuando al final de la primera parte pierdes por dos goles a cero ante un filial de un equipo de primera división como es el Villarreal en un estadio recién estrenado con 700 aficionados del Real Zaragoza animando apoyando al conjunto aragonés desde antes de comenzar el partido en los peores momentos y sobre todo celebrando la victoria al final la salida de un jugador tan importante como Iván Azón que en el minuto 5 de la segunda mitad conseguía el 2-1 en el marcador hizo que las cosas cambiaran Puig entró más tarde el Real Zaragoza no solamente empató sino que superó ese marcador adverso del Villarreal B en la primera mitad y cambió totalmente el juego entre los primeros 45 minutos y el final del partido Escribá no estuvo afortunado puso a Pape Gueye y realmente es un futbolista que ya no debería jugar más en el Real Zaragoza pero rectificó y cambió y eso sin lugar a dudas es muy importante sobre todo si al final terminas ganando el partido varias bajas importantes en el Real Zaragoza por sanción y por lesión sobre todo la de Giuliano el máximo goleador del Real Zaragoza así las cosas en la formación titular destacaba la presencia de Pape Gueye que efectivamente tuvo una oportunidad en la primera mitad que fue anulada por fuera de juego aunque no entró el balón en el minuto 19 primero Mollejo y después del rechace del guardameta el jugador africano conseguía que de alguna manera el conjunto aragonés parecía que afrontase el partido con garantías para intentar por lo menos empatar el partido todo lo contrario el Real Zaragoza se fue viniendo abajo fue fallando en defensa no tuvo creatividad en el centro del campo y ya no tuvo más oportunidades de gol así en el minuto 26 Carlos en un error de la zona de atrás del Real Zaragoza consiguió el 1-0 en el marcador y en el minuto 39 Cerniño establecía el 2-0 con el que terminaba una primera parte muy mal jugada por el Real Zaragoza en el minuto 50 Azón en una gran jugada del Arrazábal por la banda derecha conseguía establecer el 2-1 en el marcador con el que se acortaban distancias Bala tuvo otra oportunidad en el minuto 59 el balón salió alto y después la entrada de Puche por Larrazábal le dio mucha más movilidad y eficacia ofensiva al conjunto zaragozano así en el minuto 75 jugada de Puche el balón que lo intentaba rematar en Mollejo pero Iñiguez prácticamente unas décimas de segundo antes tocó el esférico y en autogol se convirtió en el empate a 2 del Real Zaragoza Molina por Francho en el minuto 76 y Mollejo que lo iba buscando porque tuvo una interesante actuación y sobre todo una fuerza terrible a la hora de pelear sobre todo en la segunda parte de cabeza a pase de Gabi Fuentes conseguía el definitivo 2-3 prácticamente cuando el partido ya estaba concluido solo tres minutos de ampliación y un Real Zaragoza que demostraba en la segunda mitad ser mejor que el Villarreal ve que se vino abajo cuando el conjunto aragonés conseguía el 2-1 con el que acortaba distancias como les decía al principio una alineación que no me gustó describa él dijo que no le aparecía tan mala la primera parte yo creo que sí con el respeto debido pero que en la segunda parte fue superior al filial del Villarreal y consiguió una victoria merecida e importante que da alas al conjunto zaragozano para llegar cuanto antes a los 50 puntos 2-3 resultado final en el nuevo estadio de la cerámica que no se le gustó describí en el nuevo estadio de la cerámica que no se le gustó describí en el nuevo estadio de la cerámica que no se le gustó describí en el nuevo estadio de la cerámica que no se le gustó describí en el nuevo estadio de la cerámica que no se le gustó describí en el nuevo estadio de la cerámica